Volar de tu lado, poder de tu lado cantar Como siempre, perdíamos los dos Que el cuerpo no para, pero volar Tu alma conmigo siempre está Y nunca a mí se pasará Que bonito, tan bello, reno, reno Que bonito, tan cuerpo, reno Que bonito, mi amor, tu amor, tu amor Si, tu no sabes